Y pues la que estudiantes de cuatro establecimientos mantienen paralizadas las clases, la ministra de educación ha dicho que la propuesta sobre la ampliación del pensum de estudio para magisterio sigue el punto. Se tiene que llegar a un acuerdo porque a las aulas tenemos que regresar y el diálogo va a continuar. Mire, la propuesta está, no es que esté en pie o no esté en pie, no es una propuesta de ley, es una propuesta de un cambio importante que se tiene que dar y ese es el diálogo que sí queremos iniciar. ¿Qué es lo que se llama? Son dos meses. A la huaca, tres ya dos meses.